Recuerda que podes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende También podes suscribirte y activar la campanita en todas, con eso ayudas un montón Amigos, empezamos la serie NoobTube Pro en Anime Vanguard Vamos a subir, vamos a hacerlos pro, dale like, suscríbete, activa la campanita, empezamos Bueno amigos, acá empezamos la cuenta NoobTube Pro, se llama NoobTube Pro Emperador 20 Recordamos, seguimos lo que es Playback, ahí hacemos directo, ayudamos, cargamos y demás El próximo directo estaremos agregando a todos los amigos, eliminamos a todos y agregamos a todos nuevamente como hacemos todos los meses Así que seguimos lo que es Playback y recordad utilizar el código Emperador Si vas a comprar Robux, ayuda mucho lo que es el canal Y vamos amigos a empezar, bueno amigos, la guía Tenemos para elegir Luffy, Goku Y yo elegiría, a ver, Goku Y Chigo Igual, mucho no Vamos por Goku amigos, elegimos a Goku Bien Nuestra primer tropa, la equipamos Ya amigos, sabemos como jugar Así que esto 15, bien, muchas gracias Lo primero que voy a hacer es Vamos a darle like y el grupo Así Conseguimos las recompensas Todos los códigos los vamos a poner Y empezamos a conseguir tropas y demás ¿Qué hay ahora? Uf, amigos Sin Junwo, amigos Increíble Bien amigos, ahí pusimos algunos códigos 2500 gemas Lo que quiero amigos es Vamos a tirar Si, vamos a tirar De paso Agarramos amigos lo que es la colección 10 gemas más Me sirve Tenemos Sin Junwo, tengo Tengen y Sasuke Así que bueno A ver Vamos a ver si podemos conseguir Alguna tropa buena Si, para empezar 15 Bueno, 15 gemas A ver Imaginame toque lo que es Goku Black Si es una locura Bien Ichigo John Rukia Esanji Dame un personaje bueno amigo Dame un personaje como la gente A ver Sasuke Sanji Goku Vegeta Dame unos raros No el de moneda No, no tengo suerte Es difícil Noob 2 Pro Muy difícil amigo El Noob 2 Pro Complicadísimo John Bien Goku Ya sé que Necesito Bien Uf, bueno Me tocó el de Me tocó el de dinero Bueno Legendario No me va a tocar Míticos Obviamente Pero bueno Para empezar Quiero conseguir Algunos personajes buenos Como para empezar A arrancar Si, después Cuando conseguimos Que más Ya sabemos Que tenemos Al nivel 10 Para empezar A tirar Así que Kisho Es bueno Para empezar Kisho Es muy bueno Ya tengo casi Mi equipo No me van a Estunear Amigos No me van a Estunear Nada Si, sin el chat Tengo casi Mi equipo Me queda Para una tirada Más Damos un Amigos Tenemos muy buen Equipo Vale A ver No somos Nivel 10 Ahora nos fijamos Que nos Que nos colocamos A ver Última tirada De 10 Naruto Luffy Vegeta Genos Inosuke Bien Y nada más Ok Bueno Entonces Para logros Vamos a reclamar Todo Coleccionista Gemas Más gemitas Y más gemas Ya no gastamos más Ya no vamos a gastar más Misiones Hemos reclamado esta Bien Tenemos todo Y bueno Para Tenemos entonces Para No vamos a equipar Obviamente Speedcard Para que Nos dé Más Más monedas En las partidas Me voy a equipar El tema es que Este no se Pasa que legendario De ser bueno Kishwa Y que más Me puedo equipar Y pasa que son Todo Más o menos Amigo Probamos con esto A ver como sale No se si va a salir bien No se si va a salir bien Porque A ver En mi tier list Amigos La cagada En la grasa Pero tenemos A ver Ni modo Un Ichigo Y Genos Podríamos poner un Genos Entonces No Digamos Esto es malísimo Y Genos Ichigo Y Luffy Vamos así amigos Vamos así Primera partida Primera partida De el modo historia A ver como nos va Empezamos con Va a ser fácil Amigos Va a ser fácil Así que Esperemos amigos Que funcione Tenemos Espircar para el dinero Genos Y Kishwa Que es el anti-stun Va Anti-stun no Te stunea Si Así que bueno Me voy a poner Auto-skip Ahí va Mi primer tropa Bueno Ojo Primer tropa colocada Del Nultu Pro Genos No está nada mal No está nada mal Amigos Por ser Genos No tengo otro mejor Me parece Hasta nivel 10 Vamos a tener que Mantenernos así Vamos a poner un poquito más De dinero Podemos colocar Otro más por acá Y bueno Amigos No lo veo A ver Mundo 1 En fácil Es muy fácil Amigo Es muy fácil Así que Che Este quema Ah Va quemando Nada increíble No sabía Que quemado Amigos Muy bueno Colocamos Un Kishwa Tiene probabilidad De como De stunear Ponemos Otro dinero A ver Pongo dinero No creo que haga falta Tantos Pero Ahí va Estamos muy bien Amigos Mira Mejoramos ahí Podríamos colocar Otros genos Pero no creo Que haga falta Tantos tampoco Aparte Aparte tenemos Lo que es Los speedcarts Y lo pasamos Al toque Amigos Este lo pasamos Así que bueno Amigos Wave 15 Tenemos Las tropas Al máximo Si 270 pega Amigos Lo pasamos Facilísimo En la que salga El boss No lo vamos a dejar Ni respirar Pero eso Porque ya sabemos Cómo jugar Y demás No Obviamente que Cuando yo empecé Era malísimo Ahora también Pero con un poquito Más de Ya sabemos Cómo hacer las cosas Así que Sale el boss Creo que ya sale Falta que termine De salir los bosses Y lo tenemos Vamos a Lo que es El siguiente Lo que es el capítulo Número 2 Ahí sale el boss Mira Lo matamos Rapidísimo No lo dejamos Ni respirar Lo estuneamos Nada Si Si Enchate Bien Bueno Me da gemitas Monedas Y frijoles Bien Siguiente Amigos Olías 15 Estamos en lo que es El capítulo 2 Lo hacemos fácil De vuelta Creo que Con estas tropas Estamos bastante bien Obviamente Que Si te toca Goku Black Yo tengo que Te puedes pasar Casi todo O por lo menos El mundo 1 y 2 Completos Fácilmente Si Con lo que tengo Ahora creo que Ponemos los quillos Para que Estunee un poco Y matamos Genos Estamos bastante bien Quizás en el siguiente mundo Me cueste un poco Pero Debo ser No quiero gastar muchas gemas Porque necesito ser Nivel 10 Para que me toque O un mítico Probabilidad Me toque mítico Y secreto Si Así que Por ahora No vamos a Gastar muchas gemas Monedas y demás Bien Siguiente Vamos Que Podemos Estamos por pasar También lo que es Ahora El capítulo 3 Acá tenemos La función Para poder mejorar Más rápido Ahí va Creo que se puede mejorar Todo A ver No Hasta ahí Bueno Hemos mejorado algunos Igual tengo todos Todos Al máximo Así que Bueno Yo te digo Con estas tropas Me puedo pasar Todo el capítulo entero Enemigos Ah Bueno Igual No lo dejamos Respirar Amigo Así que Ahí se Transformó Igual Le bajamos Rapidísimo Lo que es la vida Bien Y ahora si Bueno Amigos Excelente Si Si No Si No Si 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 No Si No Si Muy bien Amigos Muy bien Hemos conseguido Algunos niveles Hemos completado Algunas Misiones De Emisión De etapa 50 Y Experiencia Y Tengo nivel 4 Lo que son Los personajes Hicimos Subir Nivel 2 De a poquito Vamos Mejorando Amigos Estadísticas Imaginas Ah pero no tengo ninguna ¿Me conviene tirar esto? No No sirve Bueno amigos Primer video De Nuktu Pro Vamos a tener mucho más Suscríbete De like Nos vemos Adiós guapos